Hora de la cena. Las cámaras, las más listas, van por cualquier sitio. Por arriba, pero por abajo, como Aarón. Pero bueno, como veis, están todas colocaditas. Algunas ya están esquiladas, a otras aún nos queda. Vamos poco a poco. ¡Hola! ¡Te has perdido! ¡Ven! Es que ahora como son tantas, tenemos que ponerle la cena en dos sitios. Y aquí, Salvador, siempre cena en el otro lado. ¡Vamos! ¡Ven! Con sus amigos, con Jeroham. A ver, con Alegría, Damián. ¡Venga! Ya está. ¡Venga! Volvemos a la nave principal. ¡Ay! Y seguimos. Mira qué ordenaditas están todas. Ya se nos queda pequeño. Es que hay más de 220 ovejas y cabras. Y aún quedan por llegar algunas, unos rescates que hemos dicho que sí estos días. Y hay algunas, como Fedora, que tienen esta manera de comer desde que llegaron. La que está aquí con Apolo. Se ponen debajo del comedero, Fedora, Irina y Caterina lo hacen así. Y siempre, desde que llegaron, lo hacen así. Y luego hay huecos libres. Y otros que no se deciden. Y las cabras, bueno, ya veis qué manera tiene. Una gran familia. Y cada vez más grande. Aquí también hay otro apartado. Aquí suelen estar siempre cabras. Y ya hay otro apartado. Joan, Jose, ahí está Eric. Ahí está Thor. Aitor también. Pues así cada noche. Los 365 días del año. Y ya veis qué hora. ¿Qué hora es? Gracias. Gracias.